El Santos Laguna que recibe al Atlético de San Luis en la jornada 15 en esta preciosa toma que nos regala la producción, Franco Mendoza y Armando Camarena. Felicidades en su día. Gracias por todo, guardianes. El señor Santiago Puente desde su penthouse, el señor Valsi servió en un departamento más chiquito, pero igual desde la casa, que es lo importante, listos para llevarles el partido. Ahí está el silbatazo y yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta. Robert de Piño, ya después que morrojineamos el Atlas y el único balón de oro que ha venido a México, pues Ronaldinho. Ronaldinho, Gael con el centro, la pelota al segundo palo, cerraba el mudo, terminó yéndose de fondo, la pelota será saque de meta. Sí, grandes futbolistas, Toninho el bíblico. Y arroba Guzmen Fox, con mucho gusto, aquí viene el servicio por alto, Furch que la baja, tranquilo Werner. Así que se le va a exigir más, como aquí, el labor de ofensión. Y viene Sandoval llevando la pelota, alcanza a descargar para Garnica que va por el costado a mandar el centro. Aquí está el servicio para Sandoval que la toma de volea, pero Anderson sale jugando, el rebote favorece al mudo. Aguirre que le pega, suave y desviado del palo. Oye, y para que no se enojen a nuestros amigos de Monterrey, pues el Tuca Ferretti, ¿no? Casi todos los jóvenes se acordarán de él como técnico, pero llegó a jugar al fútbol mexicano. Cierto, aquí está el mudo. Se la dio a Werner. Estaba en el fondo, achicando muy bien Mateus Doria. Epaminondas vino del Vasco da Gama y fue brillante en el América. Gran futbolista, Gorri Arán con la pelota para Garnica, aquí puede haber peligro. Cayó un jugador, sigue Brian Garnica con el centro. Llega Gael. ¡Gol! ¡Le salta en Laguna! Ahora sí, la volea de Gael Sandoval y para adentro. Van a competir con todo por la pelota y en el afán de tratar de ganar hay un contacto. ¡El remate! ¡Gol! ¡El Atlético San Luis! El cruce defensivo es correcto por parte de Ventura Alvarado. La ganó por el costado Gorri Arán. Manda el centro Fernando. El remate va por encima de Mateus Doria. Ventura se lanza para cortarla. La tiene Cervantes. Aquí viene Alan a pegarle el balón. Segundo en la tabla Cruz Azul, por cierto, con 29 puntos. Aquí viene el centro. Hugo Rodríguez que ha ganado varias. Lo vuelve a hacer por alto y la manda por encima. Se queja. Mauro aguanta y va bien para donde está Castro. Quiere buscar el cambio del destino. Es Sánchez el que entrega bien para Anderson Julio. Vamos a la individual. Contra tres Anderson. Sigue Julio. ¡Le pega! En el fondo el guardián de los guerreros. Carlos Acevedo con un paso para adelante y el manotazo para mandar la pelota. ¡Tiro de esquina! Le cayeron cuatro rápidamente y le quitaron la pelota. Aguirre el último en recuperar e ir hacia adelante con Gorriarán. Vamos a ver si le puede hacer crecer Fernando. Tiene la pelota larga donde viene a toda velocidad Sandoval. Walter Gael pelea. ¡Cayó! No entra la pelota. De la raya Ventura Alvarado termina salvando al Atlético de San Luis. Y el árbitro dice, momento que soy lento. Qué jugada más rara, ¿no? Otra vez en contra después de una pelota detenida a favor de San Luis. El arquero se va en banda, pero directo. Dice que la barrera no está a la distancia. El árbitro le dice, péguele. Aquí viene Alan con el tiro. La pelota en el desvío. Y para cobrar el cuarto tiro de esquina de los de la comarca. Le mete el manotazo a Axel Berner. Hay un hombre tirado en el césped. El árbitro dice, falta. Y tarjeta amarilla para Berterame. ¿Marcó penal? ¿Marcó penal? Digo, no vi que hiciera las señas y al manchón penal. Tampoco Berterame lo puede creer. Quiroga le dice, pues, ¿qué hiciste? No sé. Bueno, cayó Sandoval. A ver. Pues viene Julio Furch para intentar darle la ventaja al cuadro de casa. Buscando su cuarto gol en la temporada. Furch, gol. 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 Están Oslaguna. Están los dos, Perrito Oberte. Vamos a ver qué deciden. Una buena oportunidad. Hay peligro de gol. Es Sánchez, el del tiro. La pelota que se va por un lado. Volaba, caminaba el arco, mejor dicho, Acevedo. Pero el balón se fue por un costado. Oye, qué bien le pegó, ¿eh? Porque la pelota superó a la barrera por alto. Echará a Lorrantia por el costado. Vamos a ver si la hace crecer. Sigue Carlos Orrantia dentro del área. Sigue Orrantia. Quiso mandar el centro. Le cayó el rebote. Continúa Orrantia. Apoya en Van Ranking, que está listo para mandar el centro de Cervantes. El del servicio para Sandoval. Apoya con Gorri. Fernando no tiene espacio. Ahora se lo encuentra y manda el disparo. Y el palo le dijo que na. El palo le dijo que na. Ahí a Gorriarán le echó demasiada vista en el fondo. El arquero Axel Bernet. Eso te iba a decir. Qué buena vista tiene. Otra vez Jorge Sánchez abriendo para Pablo. Barrera. Ahí va al esfuerzo con Anderson. Julio que quiere aportar, pero no encuentra por dónde. La vuelve a tener el perrito. Levanta la pelota buscando a Quiroga. No hay fuera de lugar. La media vuelta con el pie. El guardián de los guerreros. Alcanza a evitar que la pelota se vaya a las redes. Qué peligrosa tiro centro. Porque no había espacio para otra cosa. Pero hay una pelota que choque. Van Ranking. De nueva cuenta para el Charal. Orrantia se quita uno. Sigue Carlos Orrantia con la pelota hacia adelante. Para donde está Gorriarán. El apoyo a donde Ventura Alvarado se la estrella Gorriarán. Evita Fernando que salga el balón. Sigue Gorri. Manda el centro. La pelota apenas. Se va por un lado. Furch pide tiro de esquina. El árbitro dijo que fue saque de meta. Pues otra jugada. Producto de pelear. De pelear. De no dar la pelota por perdida. Cuando Ventura Alvarado parecía tenerla controlada contra la línea. Con el número 19 en el Atlético de San Luis. Moviendo sus piezas. Aquí viene el balón al área. Hay peligro. Pineda con el taconazo. Y alcanza. Creo que fue Hugo Rodríguez otra vez el que la saca. Ahí estaba también Van Ranking. Ahí lo vimos jugar varias veces en el circuito de ascenso. Lo llevaron para que tomara experiencia. Y ahora vuelve al club. En ese proceso que ha llevado Santos Laguna. Y que le ha dado buenos frutos en algunos otros jugadores. El servicio al área. El remate. A un lado. Era para mucho más de Wertherame. Que estaba solo en el manchón penal. Lo sabe. Estaba solo. Era el del empate para el Atlético de San Luis. Ahora tiene saque de manos Atlético de San Luis. Que va a meter la pelota hasta el área. Hay cinco jugadores buscando el remate. Le quedó a Wertherame. Vamos a ver qué deciden. ¡Es Doria! La pelota pasó muy cerca. Muy cerca Werner. Los primeros cuatro. Pues todavía le faltan cinco puntos a los 27 que tiene Tigres. Dice el árbitro que no más. Termina el partido en la comarca lagunera. Santos Laguna gana 2 a 1. A el cuadro del Atlético de San Luis. Fue complicado. Fue peleado. No fue sencillo.